Bueno Maximiliano, nosotros ya te conocemos, pero contanos, va a contarle a los hinchas tu historia, como llegaste al club, a que edad y como fue el camino hasta ahora Bueno, soy Maximiliano Velasco, llegué a los 11 años del club proveniente de Santa Fe y bueno, tuve 10 años inferiores y bueno, ahora tengo la oportunidad de ir con el platen profesional Bueno, como ya nos dijiste, viajás con la primera, ¿cómo lo vivís? Creo que fue una muy buena noticia la que tuviste Sí, sí, la verdad que lo tomé con mucha tranquilidad, pero sé que es una oportunidad única que no se dan todos los días y la tengo que aprovechar al máximo porque estoy en un equipo tan grande como es River Claro, además, bueno, tuviste mucho sacrificio, mucho esfuerzo porque te criaste prácticamente en el club Estuviste acá en la pensión, viviste muchos años Sí, 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 prácticamente casi más de... tuve más años acá que en mi ciudad Bueno, le debo todo a River, estuve en la pensión de infantiles, después pasé a la pensión de adentro así que fue quien me formó River como persona, tanto como futbolísticamente ¿Y cómo fue crecer con los chicos, con tus compañeros? No, la verdad que es algo muy lindo, vas conociendo gente nueva que allá no tenía tanta la posibilidad porque era muy chico pero la verdad que son todos excelentes personas y nos vamos ayudando mutuamente cada uno en lo que necesitamos Fuiste subiendo de categoría hasta llegar a la reserva y ahora vas de pretemporada con primera ¿Cuáles son tus expectativas para este año? Sí, sí, y la expectativa es la que un jugador siempre tiene cada vez que sube a primera división es, bueno, debutar este año con la camiseta de River y, bueno, y mantenerme con el plantel profesional Ya tuviste, estando en reserva, roces, entrenamientos con el equipo de primera ¿Qué tratás de incorporar de ellos? Porque son grandes referentes Sí, sí, tuve, bueno, la posibilidad, esta va a ser mi tercera pretemporada con primera pero, no, la verdad que es otro ritmo Reserva es un poquito menos que la primera pero también es el mismo roce porque chocás con jugadores de primera de otros clubes pero, no, la verdad que tomo la experiencia que tienen ellos y los consejos que me van dando día a día ¿Y de primera quién tenés como referente, como ídolo? Marcelo Baroero La verdad que ganó todo en el club Es un gran arquero y, sobre todo, es una excelente persona ¿Tuviste la posibilidad de hablar con él, de alguna charla? Sí, sí, tuve varios entrenamientos y hablamos bastante Él nos corrige a los más chicos y nos apoya en todo sentido Bueno, muchas gracias y mucha suerte para esta nueva etapa No, muchas gracias a ustedes